Ella es Carol Rincón, una joven barranqueña perteneciente a la comunidad LGBT, quien se propuso demostrar que muchas personas pertenecientes a la mencionada comunidad fueron víctimas del conflicto armado en el Magdalena Medio, debido a sus orientaciones sexuales. Bueno, esta marcha tiene un nombre que se llama Diversidad y Memoria. Esta marcha es a raíz de las víctimas del conflicto armado de la población LGBTI y está patrocinada o quien ha llevado todo el apoyo ha sido a través del Centro Nacional de Memoria Histórica. El día 28 de julio, este sábado, se llevará a cabo la marcha. Estaremos a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Luis Pinilla, la que queda al lado de la Alcaldía Municipal, para aquellas personas que deseen hacerse sus retoques de maquillaje, pintucaritas, también tendremos algunas cosas sorpresas para los que lleguen primero a la marcha. No le diremos en el momento hasta poder consolidar esto, pero ya tenemos algo previsto para las 100 primeras personas que lleguen. Para ello, Carola, en compañía del Centro Nacional de Memoria Histórica, convocaron a una marcha denominada Diversidad y Memoria, donde recordarán a las víctimas que en muchos casos pertenecieron a grupos artísticos y deportivos del municipio. Bueno, estos actos simbólicos es parte de reserva del sumario, porque queremos hacer unos actos reivindicativos por estas víctimas que en algún momento incidieron en la cultura en Barranca Bermeja, como algunos diseñadores de moda, como algunos estilistas, algunas personas que fueron deportistas, y esto de una u otra manera fraccionó la parte cultural de nuestra población también. El recorrido se hará el próximo sábado 28 de julio e iniciará en la Plaza Luis Pinilla, donde además se harán algunos actos simbólicos en memoria de las víctimas LGBT.